La Policía Nacional se informó sobre la captura de dos hombres a los cuales se les acusa de robo a mano armada ocurrido a mediados del mes de abril en un negocio de venta de helados sobre la avenida Fray Felipe de Jesús Moraga de la colonia San Luis de Santa Ana, ambos exmiembros de la PNC. El robo ocurrió el 17 de abril a horas de la noche, cuando dos hombres entraron al establecimiento y se observa a uno de ellos portando una pistola. Gracias a las cámaras de vigilancia y que el video fue compartido en redes sociales, se puede ver cómo el otro implicado se queda en la puerta vigilando, mientras el otro se dirigía a la parte trasera para que le entreguen el dinero. En este asalto, los ladrones amenazaron con arma de fuego a la empleada y le robaron poco más de 200 dólares, según el reporte policial. Los delincuentes fueron capturados en Texas, Tepeque. Los capturados fueron identificados como Jaime y Melvin Alexander. A ellos se les decomisó el arma de fuego y una motocicleta. Sobre Melvin se expuso que fue expulsado de las filas policiales en el año 2005 y fue condenado en el 2017 por robo, pero se le dio libertad condicional. Mientras que Jaime también es un exagente que fue destituido en el año 2008 y contaría con un historial delictivo por hurto, hurto agravado y disparo de arma y explosiones peligrosas. De acuerdo con la policía, ellos son los responsables de otros dos robos, uno ocurrido en otra venta de helados en Chalchuapa y otro en una boutique en Santa Ana. Ambos serán puestos a la orden de la justicia. No permitiremos que delincuentes se aprovechen del trabajo de los salvadoreños, advirtió la PNC en un comunicado. Como siempre es un enorme placer mantenerte informado. Somos Catrachos 7x7. Suscríbete, dale like y comparte.